Y tengo gente a mi mando Somos un chingo, somos menos payasos Siempre ando parrandeando Sea con presitas, morenitas, no descalto Ya no me ven, remiento a mué Después un pase le pego a la ve Pongo un tormento, este le ve Me vale ver que en un nubo tres En el CD ya se me ven Por chula vista ya por la me También por ciro haciendo ruido Meto los goles para ese partido Y andamos listos para pegarme yo un topón Y en la frontera se mira el equipo Y ya saben que tranza, pura firme alianza ¡Vámonos! A lo usan las morritas Me gusta más cuando jala la glosita Amaré por todo en la camisa Se me impresiona cuando viene el Richard Miller Y ahora me ven, remiento a mué Después un pase le pego a la ve Pongo los rosados, ando enfistado Porque la niña se puso coquet En el CD ya se me ven Por chula vista ya por la me También por ciro haciendo ruido Meto los goles para ese partido Y andamos listos para pegarme yo un topón Y en la frontera se mira el equipo Un coche macizo ¡Vámonos!